Empieza, empieza Elio Suéltame al DJ Dos minutos, cuatro por cuatro ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Ay, yo tengo un cortocircuito El trabajo para mí está chiquito No te preocupes, tú no eres el favorito En su pago ya la han formado un chico del distrito ¿Cuál del distrito? Créeme que esto es lamentable Te preparaste la primera Creo que esa fue tu clave ¿Te llamas Nes? No es tan interesante Tuve un Nes como Elio Nes Que eran intocables Sí, soy intocable y no me cruces los cables Estoy jugando en la Nes Mientras que chica mi madre Y le digo Nes, aunque sea la tarde Voy a seguir jugando y haciendo un grande escuadre ¿Y dónde está el ponch? ¿Así de fácil? Yo marqué el Kawasaki Jugando ocho bits en un Atari Mi mente va de Safari Te marco el Kawasaki Te marco todos hoy Por eso me llaman Konami No te llaman Konami Quince rapero panfarrón Tú no tenías PlayStation Tenías la Poli Station Oye, hazte una extensión Porque tu definición Está al nombre del gran Elios Ya no está pa' que me entiendan Seguro soy la condena No era el Poli Era Kirby Yo jugaba en esta esfera Si no entienden la condición Que este pega Este es un gran smash Porque el primero vuela El primero vuela Ocupa la misma guerra Después de esta vergüiza Van a pedir por Facebook en Zelda Quédate en tu Zelda Soy la estrategia Tú Dios con tu juego ópera Solo los tuyos te celebran Más nunca puedo mentir ¿Les gusta en Zelda? ¿Por qué no la entendí? ¿Me pasa de mí? Ah, es que esta es la esencia Cuando tú tres golpes De tu noche le llamo una tricuerza La venga gata rebuscada Él es como el que Está fuera de la batalla Con una caguaba Gritando barras, barras Dijiste lo mismo Que yo pinche rapeo narra Yo no dije nada Es más, creo que te apantallo Y aunque no es un juez Todavía te siguen celebrando Mejor apaga el micro Y guárdalo en tu mano Que todavía no estás Para estos dones De vivir siendo privilegiado ¿Cómo que privilegiado? Tú te vas por ahí Yo no lo guardo Porque te vas a evaporar Te pierdes en el tal vez Sí o no Yo soy de no Sigan, igual que Shohai ¿Cuál Shohai? Qué raro Se llama Shohai Y no sabe vivir para contarlo Y es que se reconoce Eres pura mierda A las cosas por su nombre Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso para Toronoro Un aplauso para ellos La decisión de los jueces De 3, 2, 1 Empieza a Toron Empieza la línea Yo voy de la movida Cada vez que me encuentro más bien Y siempre aplica Obviamente que no hay que no Tira mentiras Yo voy a la línea Tiempo, rimas aferradas que te tiran Un aplauso a mi clan Eso es lo que me dirían Porque aquí hay muertos Que por lo que veo Ya tienen doble vida No tenemos doble vida Tenemos doble moral Dentro de la tarima Es mi clan Yo voy a Anahual Si tienes acercarás Esa es tu moral Puta madre Mejor pásame en tu mental Y así me dieron réplica Yo creo que obviamente Ya ha perdido la razón Se llama Anahual Pues puede ser muy mal No entregas el corazón Che la pala Que no Que o Ya que bro Ponme atención O pierde el ritmo Dime ¿Cuál de las dos? Te voy a poner atención Si no pongo atención Por culpa de mi déficit Tú ¿Qué Vas a hacer? Te amo Catarsis Te 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 Mejor pásame en tu mente Un némesis ¿Quieres rapar sin jéresis? Por favor estamos en un ring Yo ya gané Metan a un referee Nos metan a un referee Si Este se siente muy bueno Pero no tiene terreno Porque yo sé que le falta Demasiado talento Ya ni siquiera le presto Atención Estroba Me caen de la verga Por mamón y soberbio Yo no soy un mamón Ni vengo a ganarte Yo vengo a combate ¿Cómo es que se hace? Soy un hobby street fighter Vengo a ganarte Ni siquiera tocarte Soy muy buena persona Humillo al que está por delante Que me preocupa por sus letras Y siempre domino sus vocales Ay pero este que Neta no tiene rimas completas Y con gabe street fighter Escoja su arruga Solo para verle fijar las tetas Así de enferma en su mente Y no con esta Checa mi vestimenta Que viene fresca Vestida en venta Esquino fighter Y street fighter Les resuelvo sus dudas En street fighter De ninguna manera Se puede escoger a fula ¿Ya ven? Por eso es que resuelvo sus dudas Quieren ganar por puro pecado Ahí se nota Quien está cargando la fula Wey nada más Estás tomando el papel De la batalla Y retorces todas mis palabras Tú sientes que tienes Grandes ideas Pero no son necesarias La verdad Robador Ese papel no te queda Porque para hacerlo No hace falta recorrer Mucha área Tiempo 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 Los jueces Se ponen de acuerdo Para que pase un ganador Me dicen ¿Quieren tiempo? O de una vez 3, 2, 1 Pues que no den réplica Nada más Decisión de los jueces De 3, 2, 1 Pasa trovador ¿Quieres un ganador?